En una reciente presentación del Bailando 2023, Martín Salve expresó su incomodidad por los comentarios tanto de sus compañeros de competencia como de la prensa. A pesar de esperar apoyo, recibió críticas, y Pampita no dudó en expresar abiertamente sus opiniones, generando un fuerte enfrentamiento en el estudio. El participante manifestó sentirse incómodo ante las opiniones y comentarios que estaba recibiendo, buscando comprensión y respaldo en el entorno del programa. Sin embargo, Pampita, conocida por su franqueza, no dudó en cuestionar la actitud de Salve y criticar su percepción del juego. Parece que juegas y no te la bancas. Si sufres tanto y te afecta lo que dicen los demás, entonces el juego no te está funcionando. Necesitas replantearte esto, expresó Pampita de manera directa, señalando que, en su opinión, Martín Salve no estaba manejando adecuadamente la presión y las críticas. Ante estas palabras, el participante respondió tratando de justificar sus sentimientos, si y no, depende de qué te digan. Hay cosas que son fuertes. Sin embargo, la respuesta de Pampita no se hizo esperar, y con firmeza, continuó con su consejo. En medio de la discusión, Marcelo Tinelli, conductor del programa, intervino para ofrecer su perspectiva, juégatela por lo que quieres hacer y hazlo bien. La intervención del conductor buscaba motivar a Salve a concentrarse en su desempeño y objetivos, independientemente de las críticas externas. Pampita concluyó la discusión aconsejando a Salve que no se obsesionara con los comentarios negativos y que se enfocara en disfrutar del proceso. No podrás respirar si estás pendiente de cada hater. Aquí, los villanos se divierten más, señaló, transmitiendo la idea de que es fundamental no dejarse afectar por las opiniones adversas y disfrutar del juego. Martín, da la sensación que jugás y no te la bancás. Porque si lo sufrís tanto y estás puesta a la mirada en lo que dice el otro de vos, entonces no te funciona el juego. Replanteate eso. Sí, no. O sea, depende de qué te digan. Hay cosas que son fuertes. Pero, ¿puedo decir algo? Perdón, voy a ir con la línea de Pampita. Yo digo, más allá de ser un juego esto, no voy a hablar del juego. Cuando uno se expone ante un medio y hace algo público, el comentario del otro siempre va a estar favorable o negativo. Si uno está pendiente todo el tiempo y a partir de ahí va a actuar de lo que diga el otro de uno, muchas veces no haces absolutamente nada. Entonces yo digo, me parecería y modestamente es una opinión y no quiero darte ningún consejo porque me parece que es un gran tipo, un gran profesional, un gran laburante de este medio. Me parece que en algún momento tiene que decir, por esa visión, ya está. Corro la mirada del otro un poco y me dedico a hacer yo lo que te van a hacer y lo que creo que es lo mejor. Y si vos sos un tipo que crees que lo mejor es hacer esto, jugátela por lo que dice Caro, jugátela por lo que vos querés hacer y jugátela y lo haces bien, ¿entendés? Es lo que el otro le diga y bueno, lo diga el otro. Como a uno le gusta el dulce de leche, al otro el chocolate y ya está. No vas a agradar a todos, Martín, al contrario. De verdad, gracias. De verdad, gracias. Todos los participantes que están en esta temporada tienen millones de seguidores. Así que todas las semanas te va a bardear el que justo te peleaste, el que justo nominaste, el que justo bailó mejor, el que... Así que no vas a poder respirar si vas a estar pendiente de cada hater que te pone un comentario en Instagram. El Instagram no es la vida. Acá los villanos también se divierten más. Si elegís ese rol, hacelo a tope. Me parece que esa es la idea y divertite con eso. Y si no, bueno, cerrá la boca, listo. Y como decís vos, capaz pasás desapercibido, durás tres galas más y te vas. Acá cada uno elige cómo jugar este juego y todo vale, todos lo sabemos perfectamente. Me voy a ir al...